Hola que tal, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos, les doy muchas gracias por estar aquí y lo que vamos a hacer de una vez vamos al grano a hacer las albóndigas, voy a utilizar este tipo de carne de soya y más o menos dos tazas de carne molida, le voy a agregar los ingredientes picados que son el tomate, la cebolla y el ajo, voy a cortar un poco de hierbabuena fresca y un ramito de cilantro fresco, los voy a lavar, desinfectar y ya que están picaditos se los voy a agregar a la carne molida lo vuelvo un poco y voy a agregar las especies, cebolla en polvo, ajo en polvo, comino en polvo, pimienta en polvo y un poco de sazonador vegetal, con esto ya no necesita ponerle sal uno aquí porque ya el sazonador tiene sal, ahora voy a agregar una media taza de harina de garbanzo revuelvo y ahora procedo a hacer las albóndigas más o menos este tamaño, así me quedan aproximadamente unas 11 albóndigas me salieron y ahora voy a dorarlas un poco en un sartén con muy poquito aceite de sprayer o aceite de semilla de uva y las voy a colocar todas aquí para que se doren un poco y así no se me desbaraten o no se me deshagan cuando las agregue al caldillo sprayé un poco más de aceite para que se doren bien y ya que están bien doraditas las voy a poner aparte para hacer el caldito en un sartén hondo agregó un trozo de cebolla con muy poquitito aceite y aquí ya tenía previamente asados y remojados en agua caliente los chiles guajillos y los tomates rojos ahora voy a licuar con unos trozos de cebolla 4 o 5 dientes de ajo clavos de olor pimienta entera comino y orégano y un poco de sazonador vegetal con la sal al gusto agrego agua licuó y ahora lo acuelo agrego suficiente agua y ahora agrego media taza de arroz blanco una papa picada grande y también voy a agregar una ramita de hierbabuena esto le da un sabor bien rico a estas albóndigas por lo menos a mí me encantan y le voy a agregar también un poco de vegetales congelados ya que está a punto de estar bien cocinado el arroz le agrego las albóndigas y lo dejo como 10 minutos más para que se termine de cocinar y así es como van a quedar bien sabrosas estas albóndigas para servir voy a dorar un poco de chiles japoneses o pueden usar el de árbol como gusten hago unas tortillas a mano y con esto queda un platillo pero buenísimo super ricas estas albóndigas la verdad me encantaron los invito a que las hagan y nos vemos en la próxima receta que disfruten bye